Hola futboleros, acá estamos con la previa análisis estadística y todo lo que tiene que ver con el partido que van a disputar Montenegro frente a Rumania por la octava jornada de clasificación al Mundial de Rusia 2018 en el estadio Podgorikom en Podgorica-Montenegro se enfrentaron dos veces estos dos equipos, la última por esta misma clasificación en Rumania empataron 1-1 Popa abrió la cuenta para Rumania y Jovetich empataba para Montenegro mientras que anteriormente se habían enfrentado a un amistoso en el 2008 en Rumania ganó el equipo local por 4-0 Montenegro viene de dos victorias consecutivas, la última como visitante de Kazajistán como visitante por 3-0 4-1 le ganó a Armenia como local, anteriormente perdió un amistoso con Irán por 2-1 2-1 perdió con Polonia como local por esta clasificación, 3-2 con Armenia como visitante 1-0 le ganó a Dinamarca por esta clasificación 5-0 Kazajistán y 1-1 pató con Rumania en la primera fecha mientras que Rumania viene de ganarle 1-0 a Armenia como local por esta clasificación le ganó 3-2 un amistoso a Chile 3-1 perdió con Polonia como visitante 0-0 pató con Dinamarca como local 1-0 perdió con Rusia un amistoso 3-0 perdió con Polonia como local 0-0 pató con Kazajistán le ganó 5-0 a Armenia como visitante y empató 1-1 con Montenegro en la primera fecha del partido mencionado estos equipos forman parte del grupo E en el cual Montenegro está segundo con 13 puntos seguido muy de cerca por Dinamarca y Rumania está cuarto con 9 puntos Montenegro va a salir a la cancha con Petkovic, Tomasevic, Savic, Simic, Marusic, Jovovic, Buksevic, Kosovic, Jankovic, Jovetic y Besiraj mientras que Rumania va a salir con Tataru, Sanu, Benzar, Tosca, Chiliches, Lato, Blevici, Sapunaru, Chipsiu, Pintili, Marin, Stanku y Adone la predicción para este partido nos da una victoria de 2-0 a favor de Montenegro con la que más posibilidades tiene de convertir el equipo local en Jovetic y los porcentajes nos dan un 60% de victoria para Montenegro un 30% de empate y un 10% de victoria para Rumania bueno, fue todo el fanático, eso fue todo gracias por escuchar hasta la próxima abrazo de golpe